Bueno vamos a Mateo capítulo 11 estamos tomando aquí finalmente capítulo 11 versículo 28 versículo 30 y estamos viendo entonces la autoridad del hijo la autoridad del hijo la perdón la invitación y el llamamiento del hijo no tan cierto como es su autoridad tan cierta también su invitación a pues a todos aquellos que vengan a él no bien entonces dice del versículo 28 al versículo 30 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera y carga no una vez ya habíamos considerado la soberanía y la autoridad divinas ahora el señor hace un llamamiento una invitación apelando a que a la voluntad y a la responsabilidad humana no a quienes llama el señor no a los sobrados no a los fuertes a quienes está llamando a los necesitados vengan a mí los que están trabajados y cargados es para ellos la invitación que les hacen no entonces mencionábamos en qué consiste ese cansancio al cual hace referencia aquí hemos dicho en primer lugar que hace referencia a la condición espiritual y de insatisfacción toda esa serie de leyes y de normas que había para la época del señor la religión le había impuesto a las personas cargas y como habíamos visto en mateo 23 del 1 al 4 dice que los fariseos los escribas los maestros ponían cargas pesadas sobre el pueblo pero ni aún ellos querían llevarlas no también habíamos visto en hechos 15 como los apóstoles reunidos los hermanos los ancianos reunidos decían pues aquellos que querían obligar a los creyentes gentiles a que se circuncidaran también y se les decía mire nosotros no hemos podido cierto llevar ese yugo y ya queremos que pues los gentiles también lo lleven cierto sea un yugo que ni siquiera nosotros hemos podido llegar y ya se lo queremos imponer a los gentiles de ninguna manera entonces hablábamos del cansancio ese cansancio en cuanto a la religión en cuanto a las normas en aquel entonces pero por extensión también hablábamos de esa religión en la que nosotros a veces caemos cierto en el querer agradar a dios por medio de obras por medio de requisitos no y eso hacen las religiones imponerle al hombre requisitos condiciones si todo este tipo de cosas y que hace sobre las personas todo este tipo de leyes pues las agobia entonces en primer lugar hablábamos de el peso de la religión el peso de las obras de la ley no y en segundo lugar por supuesto no menos no menos importante hace referencia a la carga de pecado que también yo creo que aplica muy bien para este pasaje no porque porque estábamos hablando de aquellas personas a las cuales podíamos ver en versículos anteriores cuando el señor jesús está hablando respecto a juan y luego a quien le dijo dice luego de que se fueron los discípulos de juan habló a la multitud si el señor públicamente estaba hablando habló respecto a juan respecto al bautismo arrepentimiento luego pronunció juicio sobre las ciudades no arrepentidas entonces estaba hablando de ese llamamiento al arrepentimiento no estaba haciendo referencia a la necesidad al arrepentimiento entonces conectando ese contexto con lo que estamos viendo acá también vemos que esa carga hace referencia al pecado al pecado y el señor no está condenando el señor está llamando a aquellos que están en esa condición en su carga religiosa y en su carga por el pecado y está llamando a las personas entonces para que acudan a él que promete el señor dice yo les daré descanso yo les daré descanso hemos dicho que esa palabra descanso en el griego parece que implica además rejuvenecimiento rejuvenecimiento no solamente el descanso sino el recobrar nuevas fuerzas nuevo vigor no entonces eso es lo que el señor está ofreciendo a todos aquellos que le oyen no y es maravilloso yo creo que este mensaje ha sido pues de consuelo edificación de fortaleza para mí porque creo que una vez se impone esas cargas cargas religiosas además de la carga que ya tiene de pecado pero contrario a que el señor nos declare desahuciados nos está llamando y nos está invitando a que acudamos a él en lo que estamos viendo aquí no bien entonces habíamos hablado del yugo no recuerda el yugo del señor y que era el yugo mencionábamos que el yugo en un instrumento de madera al cual se unían dos bueyes para que harasen juntos o llevasen una carga juntos no entonces por consiguiente el ejemplo del yugo nos mostraba que nos mostraba en primer lugar esto implica en primer lugar sujeción es decir obediencia a los mandamientos del señor obediencia de siervos eso es lo que implica el yugo el yugo está relacionado entonces con el trabajo en este caso hablamos de la obediencia alguien diría pero luego no vamos al señor a descansar si lo que pasa es que como vemos en ese mismo pasaje el llevar su yugo es fácil y el llevar su carga ligera entonces la carga y el trabajo por así decir lo que nos ofrece el señor es satisfactorio y produce el descanso que no pueden producir ni nuestras propias obras religiosas y mucho menos esa carga de pecado que llevamos a cuesta no entonces que implica el yugo en primer lugar sujeción obediencia pero también habíamos dicho en segundo lugar que el yugo del señor implica comunión en segundo lugar decíamos que el yugo del señor implica comunión a eso nosotros hacíamos referencia no porque porque si el yugo es ese instrumento al cual están atados dos bueyes o sea que los bueyes están ahí cerca están juntos comparten el mismo trabajo la misma carga por consiguiente el yugo hace referencia a la comunión entonces cuando nos refiramos o hablemos del yugo del señor estamos haciendo referencia en primer lugar a la obediencia a él en segundo lugar a la comunión a eso estamos haciendo entonces nosotros referencia bien entonces si el yugo nos está uniendo al señor entonces estamos hablando también del aprendizaje que va a venir como resultado hace ocho días don Humberto pues nos compartía esa enseñanza respecto a los bueyes no que cuando había un buey que se quería también ejercitar para que trabajase un buey nuevo un buey joven un buey pues arisco decía que se unía a otro más experimentado y ese proceso sé que era un proceso de amanzamiento es decir para que el buey que apenas está empezando cierto se sujete como lo hace el otro y el otro también le vaya ayudando a tomar el ritmo o lleven pues en la misma labor y haya como esa coordinación entonces ese proceso de amanzamiento ocurre en los bueyes ahora esta es una ilustración cierto no es que el señor nos esté tratando de bueyes sino que esta es una ilustración para hablarnos de estos aspectos importantísimos obediencia a la ley comunión y al tener comunión con el señor pues hay aprendizaje no hay aprendizaje entonces esas virtudes como cuáles como la mansedumbre y la humildad del señor de la cual nosotros pues vamos a hacer referencia también habla pues de ese aprendizaje que tenemos al lado del señor los que su humildad algo similar a lo que ocurre con esos bueyes jóvenes o no experimentados cuando están al lado de uno que ya ha sido adiestrado para esa labor entonces ya conoce el campo de el terreno y ya conoce las labores entonces que produce sobre el otro produce como esa sujeción cierto entonces vemos ese aprendizaje como resultado de ese cuenta que todo va como de manera consecuente si todo lleva como una secuencia por consiguiente si hay obediencia si hay comunión hay aprendizaje al lado del señor no es decir la sujeción al padre y esas virtudes también han de estar en el creyente esas virtudes han de estar en el creyente y finalmente como resultado porque aquí dice versículo 28 y os haré descansar y el versículo 29 también haya descanso o sea que cuál es el tema central acá por lo que vemos el descanso que el señor está ofreciendo que le ofrece el señor a las personas descanso verdadero descanso no un descanso físico las personas hoy en día a veces buscan no sé quizá mediante las vacaciones un tiempo de confort de comodidad buscan ese descanso pero al descanso al cual nos estamos haciendo al cual estamos haciendo referencia de esta noche es al descanso espiritual que tanto necesitamos al descanso espiritual que necesitamos porque nos agobiamos vuelvo y digo con nuestra carga religiosa y somos agobiados por nuestra carga de pecado y el señor nos ofrece un verdadero descanso descanso de las imposiciones de la religión cierto ya sea la religión externa o la religión interna la que nosotros cierto nos imponemos debemos hacer determinadas cosas porque toca y no es que no dejemos de hacer no es que perdón dejemos de hacer sino que ahora debemos entender que podemos hacer las cosas bajo el yugo del señor y bajo el yugo del señor entonces el hacer las cosas será un verdadero descanso y como veremos satisfacción también como vamos a ver satisfacción entonces cuál es el resultado de la comunión y el aprendizaje o podríamos decir la obediencia comunión y aprendizaje porque lo hemos visto en ese orden entonces vendrá el verdadero descanso un descanso espiritual incluso el descanso espiritual trae descanso físico eso lo habíamos visto en proverbo habíamos mencionado que proverbios se refiere a eso también de que la condición interna también se refleja en lo externo entonces quienes viven así van a comprender por experiencia no sólo que el yugo es fácil y la carga es ligera sino también van a experimentar verdadera satisfacción no solamente van a experimentar ese alivio con respecto al yugo del señor sino también de una u otra forma y por consiguiente hablamos de satisfacción o sea que al venir al señor encontramos descanso recordemos esa palabra descanso rejuvenecimiento por consiguiente encontraremos verdadera satisfacción en el señor y hoy habíamos tomado los pasajes para bueno entre muchos no voy a tomar estos dos pasajes como de manera representativa voy a recordarlos para hablar de que las leyes del señor los mandamientos del señor son satisfactorios no son gravosos el primero de ellos bueno el salmo 119 en su gran contenido habla de la satisfacción del salmista por cumplir la ley del señor por conocer la ley del señor por guardar la ley del señor pero no lo vamos a tomar todo solamente voy a tomar un versículo representativo quizá no es el más representativo de todos pero sólo tomo este para que tengamos una pequeña idea y noción de lo que significa llevar el yugo del señor que trae consigo trae descanso salmos 119 97 dice o cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación que produce la ley en una persona que lleva el yugo del señor no agobio produce descanso porque porque esto está en el contexto de la comunión y al haber comunión al haber amor y afecto por el señor entonces podemos ver que su ley es agradable que su ley es un deleite y entonces yo creo que el salmista en el salmo 119 nos anima con su propia experiencia con su propia vida a que amemos la ley del señor y esto cómo es posible dentro del cual de llevar el yugo del señor llevando el yugo del señor entonces será satisfactorio recordemos la ilustración que hacíamos de los bueyes si a un solo buey se le pone el yugo pues no va a poder realizar bien su trabajo es más no lo va a poder realizar va a ser difícil el yugo está diseñado para que lo lleven dos entonces no va a poder porque porque por un lado el yugo solo es un peso sin contar el otro peso que lleva atrás la carga entonces eso haría imposible su labor por eso yo creo que el señor está hablando de yugo porque el yugo no lo lleva una sola persona bueno estamos hablando de los bueyes no no lo llevan dos animales de trabajo cierto perdón no lo llevan un animal de trabajo sino lo llevan dos perdón de la misma manera y como analogía a lo que estamos hablando la vida cristiana los mandamientos del señor nosotros no pueden llevarse por uno mismo necesitamos el yugo del señor es decir que él vaya con nosotros se acuerda que estábamos hablando de ello entonces cuando el señor va con nosotros cuando el señor va a nuestro lado la carga como se hace liviana porque no la llevamos solos ese es el punto el punto es que nosotros solo nos llevamos la carga no es que nosotros nos salvemos a nosotros mismos dios nos da salvación es verdad yo con esto no estoy negando la responsabilidad que tenemos de esforzarnos de ser diligentes pero en ese esfuerzo y en esa diligencia no estamos solos el señor va con nosotros ese creo que es el principio del yugo cuando hablamos de yugo estamos hablando por lo general de más de una persona si por ejemplo nos unáis en yugo es igual con los incrédulos ahí está haciendo referencia a personas que hacen alianza con otras o que hacen en amistad cierto con otros bueno está en otro contexto pero el principio del yugo habla de más de uno cierto andando en comunión cierto en este caso el yugo habla de yugo del señor arar con él por así decirlo caminar con él trabajar con él y entonces la labor será satisfactoria es decir la vida cristiana será satisfactoria ya hay una carga que no llevamos solos y lo digo carga en el buen sentido es decir el trabajo que nosotros como hijos de dios somos llamados para llevar a cabo como hijos de dios esto es un asunto voluntario esto es un asunto de vocación es un asunto de satisfacción a eso vamos entonces aquí el yugo del señor pues hace referencia a esa invitación de llevar entonces la carga no sólo sino que el señor va ahí con nosotros no entonces va a haber satisfacción entonces por un lado veíamos que el salmista ama la ley del señor y por otro lado primera de juan primera de juan capítulo 5 versículo 3 dice pues este es el amor a dios y volvemos a hablar del amor a dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos que tiene que ver este pasaje con mateo capítulo 11 en los versículos que estamos viendo bueno estamos hablando aquí de amor recuerde que el yugo implica dos juntos no en desacuerdo sino dos en armonía cerca y hablamos de comunión por eso dice que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos esa es una agradable carga en ese sentido llevar los mandamientos del señor pero no los llevamos por nosotros mismos en nuestras propias fuerzas que es lo que ocurre con la religión sino que el señor nos capacita nos fortalece va a nuestro lado la carga no la llevamos solo repito es en el señor que nosotros cumplimos y vivimos sus mandamientos cuando somos conscientes de ello entonces la vida cristiana es un descanso como lo fue para el salmista bien entonces en qué consiste en qué consiste el cansancio más allá de una experiencia física decíamos que ese cansancio es una condición espiritual no producida por lo que ya vimos o sea principalmente yo me refiero a esas dos cosas la religión ya sea externa o interna y la carga de pecado entonces esto se pasa se trata comenta comenta aquí mcdonald abro comillas el descanso ya habíamos hablado del cansancio no pero vamos a hablar ahora del descanso si el cansancio era producido por lo que ya vimos entonces el descanso es la libertad de que de esa imposición externa o interna y de esa carga de pecado que estamos llevando por nosotros solos y dice así mcdonald comenta respecto al descanso se trata del reposo de la salvación que viene de llegar a ser consciente de que cristo consumó la obra de redención en la cruz del calvario del calvario es el descanso de la conciencia que sigue al darse cuenta de que la pena por los propios pecados ha sido satisfecha una vez por todas y que dios no volverá a demandar su pago es decir que nosotros mismos no pagamos nuestro propio rescate lo pagó el señor y eso que produce en nosotros descanso cristo es el que nos justifica y al justificarnos él y al ofrecernos perdón entonces la carga de pecado ya no la llevamos y al saber que no es por nuestras propias obras o sea por nuestra religión y nuestras normas entonces renunciamos a esa religión y descansamos en lo que cristo ha hecho por nosotros pero a su vez esto produce amor esto produce obediencia esto produce aprendizaje y viene como resultado como fruto el descanso o sea que el llevar el yugo del señor por las razones que hemos mencionado es lo que produce el descanso entonces en otras palabras se refiere a un reposo espiritual que incluye que por consiguiente si es espiritual también podríamos hablar de que produce tranquilidad física entonces por otra parte decíamos que esto no significa que no hayan problemas o dificultades o sea que no estamos proclamando pare de sufrir no en el sentido en que algunos lo dicen que ya de aquí en adelante no vienen más problemas no van a pasar problemas financieros económicos familiares laborales no no estamos diciendo eso estamos diciendo que el señor va a nuestro lado cierto porque llevamos el yugo del señor el yugo del señor el va con nosotros y las cargas ya no las llevamos solitos dice al respecto un comentarista dice el error fatal para el creyente esta tarde llevar la carga de la vida en un solo collar recuerde que el yugo está diseñado para o por lo menos los que al que nos estamos refiriendo porque aquí se está hablando de quien del señor y de aquellos que se acercan a él cierto entonces tomemos dos personas el señor y aquel que se acerca a él y el yugo y el yugo pues estamos hablando de en este caso dos personas el señor y uno al lado del señor entonces al respecto de esto dice este comentario el error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevase su carga solas por ello cristo sólo trata en yugos un yugo es un arreo para dos cuellos y el señor mismo pide ser uno de los dos quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea el secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del maestro mateo 11 30 de acuerdo a lo que estamos viendo no entonces no fuimos diseñados de acuerdo a lo que leemos para llevar esta carga solos por eso el señor nos invita a llevar su yugo y si llevamos su yugo entonces no vamos solos vamos con él no de esta manera el yugo evita que una sola persona en este caso nosotros llevemos esa carga cierto entonces que produce el yugo alivio en este caso el señor es el que tiene la fuerza nosotros vamos a su lado y el señor pues nos ayuda y nos fortalece para que prosigamos no es decir nuestra vida cristiana nuestro caminar con él entonces la persona no asume por sí misma toda la carga el señor va ahí no fuimos diseñados repito para llevar la carga nosotros solos ya habíamos mencionado la carga el pecado y las imposiciones que hacemos para tratar de agradar de agradar a dios pero esto contrario de atraer satisfacción trae más opresión trae más opresión y señor lo que quiere es que vivamos nuestra vida cristiana en realización en gozo en satisfacción ya mi son fauset brown dice y se refiere a este descanso como aquel que experimenta el alma cuando ya está salva bajo las alas de cristo que hace fáciles todos los yugos y ligeras todas las cargas lo que yo no podía hacer por mí el señor ya lo hizo entonces las cargas que el señor me pida llevar van a ser ligeras o van a ser llevaderas porque porque él no me va a poner una carga que yo no pueda llevar él dijo lleven mi yugo sobre ustedes lleven mi yugo sobre ustedes y dice van a dar descanso para sus almas porque no vamos a parar no vamos a caminar solos eso es lo que produce entonces repito la obediencia la comunión y hablábamos de el aprender del aprender de dónde tomamos esto recuerde los tres imperativos cuáles eran los tres imperativos del versículo 28 al 30 venid aprended y descansar el tercero viene siendo prácticamente el fruto y el resultado de los dos primeros del venir al señor y aprender con el señor no entonces rairi habla del yugo como disciplina más no como una carga no es una carga estamos aprendiendo y es satisfactorio como alguien que aspira a ejercer su profesión su vocación aquel que le gusta por ejemplo el deporte del fútbol pues aunque el entrenador le pida cosas de pronto estenuantes o agotadoras lo hace porque ama su deporte y lo hace con gusto con gozo todos los que yo creo que todo futbolista está ahí no por lo menos de entrada no lo haría por dinero o por lo menos la mayoría lo hacen por vocación y así hablaríamos de cada de cada caso cierto de personas que realmente aman lo que hacen también sabemos que hay personas que no aman lo que hacen aunque ganen dinero o aunque sepan hacerlo muy bien no son realizadas en lo que hacen pero diferente a este caso en este en este pasaje todo aquel que va al señor y hace lo que él dice encuentra descanso porque porque fuimos diseñados para eso lo leíamos ahorita hacemos referencia fuimos diseñados para llevar el yugo del señor y que de esta manera encontremos dice alivio descanso verdadero descanso entonces rey dice respecto a que el yugo implica disciplina más no implica insatisfacción dice el yugo implica instrucción y bajo disciplina sin embargo en contraste con la enseñanza de los escribas el yugo de jesús es fácil en contraste con la enseñanza de los escribas cuál es la enseñanza de los escribas bueno ellos hablaban de cosas y de tradiciones que las personas tenían o debían según ellos guardar pero eran cargas que los agobiaban cierto y ni siquiera los mismos escribas y doctores de la ley no las llevaban bien entonces retomemos esos tres imperativos recordemos esos tres imperativos y un resultado habíamos mencionado los tres imperativos no del versículo 28 al versículo 30 decíamos que esto tiene una secuencia lógica de ese cuenta cómo va conectado una cosa con otra esto nos lleva a tomar acciones subsecuentes al venir al señor aprendemos y al aprender entonces encontramos descanso sólo aquel que viene bajo bajo conciencia su condición recordemos los el contexto y los el contexto y los pasajes anteriores cierto dice nadie puede venir al hijo si el padre cierto no 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 lo no lo revela no y nadie puede conocer al padre si el hijo no lo da a conocer entonces de acuerdo de acuerdo a esto de acuerdo a esto entonces aquel que bajo su su propia convicción no solamente la condición sino que reconozca su condición su condición es decir haya convicción y venga el señor puede llevar el yugo del señor porque si no va al señor como el señor le va a dar su yugo entonces una persona que bajo la convicción recordemos que esto viene de un contexto señor estaba trayendo juicio o estaba hablando de juicio más bien sobre las ciudades no arrepentidas o sea estaba llamando al arrepentimiento pues estas ciudades no se habían arrepentido pero todo aquel que de manera individual reconoce que tiene una carga de la cual ya hemos hablado con detalle entonces va al señor y al ir al señor puede llevar el yugo y al haber un yugo hay comunión hay obediencia y sólo aquel que lleva el yugo el yugo el señor puede aprender del señor porque porque el señor está al lado recordemos que ese yugo cierto es para dos y al lado del uno está el otro o sea que hay cercanía bien es un estilo de vida si señor es decir es nuestra vida cristiana ya no caminamos bajo el peso del pecado ni bajo las imposiciones de la religión sino que vamos en yugo con el señor caminando con él aprendiendo de él ya no tenemos la carga del pecado de la quita cierto y nos ofrece llevar el yugo de él es decir él quita la carga del pecado creo que a eso hace referencia cuando dice dice vengan a mí los que estén trados y cargados yo los haré descansar lleve mi yugo ya de mi yugo es decir les quito la carga del pecado y de su imposición religiosa para que lleven mi yugo es decir mis mandamientos mis requerimientos y van a darse cuenta como el salmiste como dice juan que los mandamientos son una satisfacción y no son gravosos no son gravosos correcto el yugo ya no es para cierto el yugo no es una cadena como algunos que bueno señor déjame ir hasta tal lado es decir que la cadena me alcance para ir hasta determinado no el yugo es para andar con el señor y es que la compañía con el señor de acuerdo lo que estamos leyendo es satisfactoria entonces oremos clamemos que ese yugo pues lo veamos desde ese punto de vista porque así es no es solamente un punto de vista es la realidad es la realidad entonces lo que se ha de aprender del señor que se ha de aprender del señor entonces ambos conceptos lo que hemos de aprender del señor según mateo 11 29 que es de acuerdo al versículo 29 que debemos aprender del señor eso sí señor aprender de su mansedumbre y de su humildad y estos términos si los pasamos de largo pues creo que nos estamos perdiendo una riqueza espiritual muy grande entonces vamos a hablar de lo que hemos de aprender del señor ya dijimos que tenemos que aprender pero ahora vamos a contestar a la pregunta de acuerdo a lo que estamos leyendo que hemos de aprender del señor en primer lugar su mansedumbre hacer mansos recordemos que esa palabra la habíamos tomado en las bienaventuranzas recuerda bienaventura a los mansos el griego praus y praus como habíamos visto en mateo capítulo 5 versículo 5 el término era empleado por los griegos para referirse a la sumisión de un caballo a su jinete o a su amo por consiguiente entonces está haciendo referencia a la rendición completa de la voluntad propia repito esto hace referencia entonces a la rendición completa de la voluntad propia a un caballo cierto se le enseña a sujetarse y a obedecer a su jinete o a su amo en eso consiste la mansedumbre el sujetar el sujetarse el aprender el obedecer a eso hace referencia la mansedumbre la mansedumbre no es un estado de cuando una persona pierde fortaleza algunos creen que la mansedumbre es que las personas terminan siendo inofensivas o quedan vulnerables pero yo aclaro aquí que mansedumbre no es sinónimo de vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad un caballo es manso y no por el hecho de que sea manso deja de ser fuerte no todo lo contrario cuando un caballo se somete a un entrenamiento a una formación estos animales incluso pueden tener más fuerza destreza entonces la mansedumbre no es sinónimo de debilidad fragilidad vulnerabilidad no esto habla de la rendición de nuestra voluntad de nuestra fuerza y capacidades al señor quien es nuestro ejemplo nuestro hermano mayor el señor jesucristo nuestro señor jesucristo es ejemplo porque el siendo dios se sujetó se sujetó voluntariamente entonces estamos viendo la perfecta obediencia del señor jesús a dios el padre y algunos creen que la sujeción de jesús da evidencias de que no es dios como afirman los deseos de jehová miren no de que se sujetó el padre o sea que no es dios no la biblia habla claramente que el siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios habla que estaba que tenía condición de dios y que era igual a dios antes de encarnarse entonces no estamos hablando de que el señor haya perdido su deidad no de ese cuenta estoy afirmando la idea de que mansedumbre no es debilidad el hijo de dios siendo dios se sujetó más bien la mansedumbre es sinónimo de fortaleza porque entonces una persona no va tras su propia voluntad tras sus propios deseos es decir no es débil y se deja arrastrar de su propia voluntad sino que somete su voluntad su fuerza y sus capacidades al señor entonces vemos la perfecta obediencia del señor a dios el padre y vamos a ver una muestra de ello en su ministerio en su ejemplo de vida vamos a hablar de la mansedumbre en el señor de jesús el señor jesús perdón vamos a hablar de la mansedumbre en el señor jesús porque vamos a hablar de la mansedumbre y vamos a ver pasajes con respecto a la mansedumbre del señor jesús porque se nos está diciendo que aprendamos de él entonces vamos a ver por la misma escritura la mansedumbre del señor jesús vamos por eso a lucas capítulo 22 del 39 al 42 son pasajes que ya hemos tomado pero lo recordamos porque necesitamos retomar necesitamos obedecer necesitamos meditar en esto lucas 22 del 39 al 42 es un pasaje que ya hemos tomado varias veces lo vamos a tomar con respecto a la mansedumbre dice y saliendo se fue como solía el monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya estamos viendo su mansedumbre estamos viendo como el señor se sujeta de manera completa aunque eso implique sufrimiento entonces la mansedumbre además de no significar debilidad además de no significar vulnerabilidad habla habla de fortaleza de carácter porque solamente una persona que tenga un carácter conforme a Dios puede decir esto no se haga mi voluntad sino la tuya eso si es realmente mansedumbre eso si es realmente fortaleza de carácter otro pasaje que nos habla de la sujeción completa al señor Jesús Juan capítulo 4 versículo 34 dice mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra les dijo Jesús Jesús considera la voluntad de Dios su alimento y cuando hablamos de alimento el alimento se come para adquirir fuerzas y se come por satisfacción una persona que no quiera una persona que no tenga hambre pues no va a comer así de sencillo entonces el señor ve la voluntad de Dios como necesaria como indispensable pero también la ve no solo como una necesidad sino como deleite deleite de acuerdo a lo que estamos viendo mansedumbre es decir no mi voluntad la voluntad del que me envió Juan capítulo 5 versículo 19 dice respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede hacer el hijo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente entonces vemos la sujeción de Jesús lo que ve hacer al padre recuerda el yugo quien va al lado va el señor nosotros vamos allí entonces al verlo a él aprendemos así como el hijo ve al padre y hace cierto lo que ve hacer al padre Juan capítulo 5 versículo 30 no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre hablamos de esa mansedumbre evidencia la justicia del hijo hablamos también Juan capítulo 6 versículo 38 Juan 6 38 dice estamos viendo claramente que el hijo dice descendido del cielo es decir siendo Dios viene y no hace su propia voluntad esto lo he enfatizado varias veces en algunos otros momentos que Jesús siendo Dios se sujeta cuanto más nosotros como criaturas Jesús siendo Dios se sujeta al padre como Dios el hijo de Dios se sujeta a Dios cuanto más nosotros como criaturas si el creador se sujeta cuanto más nosotros ¿no? Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 Filipenses capítulo 2 que lo mencionamos bastante del 5 al 8 si señor dice el versículo 5 haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciendo su obediente hasta la muerte de cruz vemos que el señor dice se hizo obediente se hizo obediente hebreos hebreos capítulo 5 del 7 al 8 hablamos de la obediencia del hijo aún en condiciones de sufrimiento una obediencia incondicional capítulo 5 del 7 al 8 y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia esto nos recuerda el primer pasaje que leímos en Lucas cuando él oraba decía señor si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y dice que aunque era hijo el hijo de Dios aún siendo Dios por lo que padeció aprendió la obediencia por consiguiente vemos la perfecta mansedumbre del Señor y decíamos y enfatizábamos que lejos que la mansedumbre llega a significar debilidad o fragilidad todo lo contrario es fortaleza es fortaleza ¿no? entonces no todas las personas poseen la sensatez y la disposición de sujetarse de tal manera a la voluntad divina ¿no? es un gran atributo que vemos que tiene que aprenderse ¿y cómo se aprende? entonces viniendo al Señor dese cuenta que esto está en el contexto del aprendizaje con el Señor cerca de él cerca de él en yugo con el Señor es que se aprende de su mansedumbre eso también nos habla de que si caminamos con el Señor en yugo con él entonces seremos mansos como él porque llevamos el yugo de él y si el Señor como hijo de Dios se sujeta pues nosotros aprenderemos a sujetarnos ¿bien? aquí hay un otro pueden compartir a usted de pronto dice estamos hablando de lo mismo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos si Señor no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para limpio más el que espera en Jehová le rodea la mente y se recuerda si Señor si Señor correctos de corazón si Señor dice te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar recordemos que estamos hablando del yugo es decir el instrumento que se utiliza para que en términos del campo del agro de pues de de lo que es el labrador en ese ámbito dice que se utiliza para que vayan por el camino que dice la persona que los está conduciendo entonces te haré entender y como vamos con el yugo del Señor entonces iremos por el camino correcto porque Él es el que lleva la iniciativa vamos en yugo con Él pero Él es el que nos enseña y nos transmite entonces en primer lugar su mansedumbre y lo segundo es su humildad que son términos muy similares mansedumbre de humildad mansedumbre sujeción de la voluntad propia y de la fuerza y la capacidad propias rendirlas al Señor y por otra parte la humildad la humildad entonces hace referencia y vamos a tratar de hacer la diferencia un poco la humildad de acuerdo a la definición de Vine dice lo siguiente abro comillas significa primariamente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra esto por ejemplo se toma un pasaje solamente para que entendamos el término de Ezequiel capítulo 17 versículo 24 para hablar de que no se levanta mucho de la tierra o sea que es bajo si es bajo ese es Ezequiel 17 24 solamente leo para que entendamos el significado de la palabra Ezequiel 17 24 dice y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime levanté el árbol bajo ahí el árbol bajo es esa palabra es esa misma palabra que se está utilizando aquí donde el Señor dice y humilde es esa misma palabra si entonces bajo hace referencia a esa condición pues digamos esa condición humilde esa condición baja cierto como decimos nosotros de bajo perfil aquello que no pasa digamos que no parece grande y aquí estamos viendo una condición completamente es una condición humilde la que estamos vamos a seguir definiéndolo de ahí entonces la disposición a desprenderse de toda grandeza y privilegios en ese punto es decir que el Señor de acuerdo a lo que estamos viendo humilde es que el Señor siendo grande su merced decía que no es grande no si es grande pero a pesar de que el Señor es grande se humilla se humilla si se despoja de toda grandeza y de privilegios ya vamos a nosotros primero tenemos que hablar del Señor porque estamos aprendiendo del Señor y vamos entonces a unirlo con lo que usted está diciendo para que porque lo que su merced dice es cierto pero esto va después de lo que estamos hablando en primer lugar el Señor siendo grande excelso y poderoso se humilla no toma una condición digamos grande o llamativa aquí en la tierra sino que una condición completamente humilde es decir se desprende de grandeza y privilegios eso es prácticamente la humildad y ya la podemos comparar frente a la mansedumbre la mansedumbre es desprenderse de toda de toda voluntad personal y la humildad es desprenderse de toda grandeza y privilegios así lo podríamos definir de acuerdo a lo que estamos viendo grandeza porque recuerde que la palabra es bajo o que no se levanta mucho la tierra el Señor no significa que sea bajo que sea pequeño no es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios entonces vemos que vemos como el Señor se humilla en su condición y en sus privilegios ya lo vamos a entender con el versículo que vamos a leer otra vez entonces mansedumbre desprenderse la voluntad humildad desprenderse de grandeza y privilegios así lo definimos la humildad entonces esto fue cierto en la persona del Señor Jesucristo tanto el 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 hacer la voluntad del Padre sujetarse al Padre como también despojarse de toda grandeza y privilegios que como a Dios le corresponden y ahora si vamos a entenderlo mediante estos pasajes segunda de Corintios 8 9 segunda de Corintios 8 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos este es un pasaje que por algunos ha sido malinterpretado y manipulado algunos creen que se está refiriendo a algo económico y algunos aplican o llegaron a aplicar esto que el Señor se hizo pobre o sea confundiendo el significado de lo que aquí se está hablando siendo pobre siendo rico se hizo pobre siendo rico a qué se refiere su pobreza y a qué se refiere allí su riqueza recordemos que Él es Dios y estando en su gloria dice que se despojó y se hizo ser humano al hacerse ser humano entonces se despoja de sus privilegios no deja de ser Dios ojo se desprende de sus privilegios y pasa por así decirlo entiéndame no es por ofender pero es que al hacerse humano pasa de bajo perfil y no solamente al hacerse humano es decir no no solamente y eso lo vamos a ver en filipenses cierto ya se bajó mucho ya siendo humano así fuera así hubiese sido un rey ya se había humillado porque se hizo hombre pero siendo hombre aún más se humilló entonces esta pobreza en primer lugar hace referencia a la encarnación del Señor al hacerse hombre y al hacerse siervo y su riqueza aquí hace referencia y su grandeza aquí o su riqueza hace referencia a su gloria a su posición en el cielo a su condición como Dios entonces vuelvo y digo no deja de ser Dios se desprende sus privilegios a eso nos referimos a la pobreza que menciona acá y dice para que nos vosotros con su pobreza es decir al encarnarse y hacerse siervo fuiseis enriquecidos en qué sentido nos está diciendo que fuésemos enriquecidos acá pero aclaremos lo que dice acá porque nosotros con su pobreza dice para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos en qué sentido nos enriquece el Señor ahí está hablando de riqueza material pero tomemos el de segunda de corintios ocho nueve está ahí segunda de corintios ocho nueve porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre se desprendió de sus privilegios espirituales su gloria con el Padre siendo rico es decir siendo Dios en su privilegio en el cielo para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos es decir que al humillarse al hacerse hombre y realizar su obra de salvación la expiación nos enriqueció en qué sentido nos enriquece nos da salvación creo que se está refiriendo a la salvación la gracia que ha sido sobre nosotros lo que quiero aclarar aquí es que no se refiere a riqueza física material que es como algunos lo manipulan para interpretarlo como si fuese dinero porque así yo he escuchado perdón yo he escuchado que hay personas que malinterpretan este pasaje para que las personas den físicamente no es que el señor se hizo pobre siendo rico siendo el señor del cielo y de la tierra del oro y la plata eso es cierto pero creo que aquí se está refiriendo espiritualmente a la riqueza que nos ha dado y ahora sí el contexto del pasaje de 2 Corintios 8 es cierto está hablando de las ofrendas pero el señor está haciendo una analogía espiritual para que de la misma manera que el señor espiritualmente nos enriqueció así mismo los corintios se animaran a enriquecer físicamente a sus hermanos pobres en Jerusalén entonces está hablando una analogía cierto es decir el contexto se está hablando de ofrendas físicas pero lo que está hablando aquí creo que lo está hablando espiritualmente para dar entonces como esa motivación a los corintios a que ofreciesen cierto sus vidas su servicio y aún físicamente hablando si su 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 riqueza o sea sus bienes cierto darlos a los hermanos por en Jerusalén lo que vimos en segundo de corintios pero el pasaje como tal de segundo de corintios 8 9 está hablando de la riqueza espiritual cierto y la pobreza al desprenderse esos privilegios y hacerse hombre y hacerse siervo y en esa condición otorgarnos a nosotros riqueza espiritual entonces el mensaje aquí es si Dios nos ha dado riqueza espiritual así también nosotros físicamente allí o ellos los corintios físicamente pues debían actuar también de la misma manera como Dios actuó con ellos espiritualmente ellos hacerlos físicamente con sus hermanos más pobres físicamente hablando bien volvemos entonces a nuestro a nuestro tema o estamos en el tema sino que vamos a proseguir estaba haciendo la aclaración cierro el paréntesis y ahora vamos a Filipenses 2 del 6 al 8 que creo que es el pasaje más claro al respecto capítulo 2 versículo 6 el cual siendo en forma de Dios o sea siendo rico en su gloria en su privilegio su lugar celestial con el padre no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo o sea el hecho que el Señor se haya despojado es cierto no de su deidad pero sí de sus privilegios ¿cómo se llama eso de acuerdo a lo que hemos visto? ahora sí humildad desprenderse de sus privilegios y de su grandeza y así mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo humildad o sea se rebajó como ser humano siervo y así mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz aquí en el versículo 8 vemos tanto la humildad como la mansedumbre porque dice que se humilló a sí mismo humildad despojado de privilegios y obediente mansedumbre vemos en el capítulo 2 de Filipenses versículo 8 humildad y mansedumbre y que nos dice Filipenses perdón que nos dice Filipenses capítulo 5 haya pues en vosotros este sentir y creo que la nueva versión internacional lo aclara bien dice Filipenses 2 dice versículo 5 la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús como tradujéramos esto en palabras de Mateo 11 como lo tradujéramos porque aquí dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús como se traduce eso según Mateo 11 29 aprende de mí aprende de mí y como dice Filipenses la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús en otras palabras aprendiendo del Señor aprendiendo del Señor a eso nos estamos refiriendo nos está ofreciendo la obediencia como riqueza de verdad esa es la riqueza de un creyente la obediencia y la humildad tienen que ir de la mano porque estamos hablando aprendan de mí que soy manso y humilde manso y humilde una riqueza completa sí señor entonces ahora conectamos lo que su merced dijo lo que usted había dicho nosotros no somos cierto o sea que la humildad se refiere a a desprendernos todo privilegio porque en realidad no somos nada bueno en un sentido es cierto porque nosotros cierto somos criaturas y a esto voy con este punto si el Señor Jesucristo siendo Dios se despojó de sus privilegios y de su grandeza cuánto más nosotros como criaturas hemos de desprendernos cierto de todo orgullo de toda prepotencia si lo hizo el Hijo de Dios pues cuánto más nosotros ese es el mensaje que por eso yo quería que lo que usted había mencionado antes lo tomáramos en este punto si el Hijo de Dios siendo grande se despojó de sus privilegios y fue completamente humilde cuánto más nosotros siendo criaturas cierto el Señor nos invita a que nos despojemos del orgullo y de la prepotencia si entonces el Señor se despojó ya dijimos de los privilegios celestiales pero también los terrenales de toda grandeza terrenal también el Señor se despojó y vamos a ver esos pasajes y terminamos Mateo capítulo 8 versículo 20 Mateo 8 versículo 20 dice así que perdón Jesús les dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza eso no es humildad creo que esto es humildad porque el Señor se despoja de un privilegio físico aún siendo el Hijo de Dios pero dice que no tiene donde recostar su cabeza humildad recuerde que el término humildad es bajo bajo cierto que no se levanta mucho Mateo capítulo 12 versículo 18 al 19 Mateo 12 del 18 al 19 donde vemos entonces perdóneme donde vemos la humildad versículo 19 no contenderá ni voceará es decir no va a imponer cierto no el que quiso escuchar escuchó el Señor a los que quiso a los que le recibieron Él les habló no les impuso no les impuso cuando el Señor predicaba las personas podían acercarse voluntariamente y dice no contenderá ni voceará ni nadie oirá su voz en las calles es decir no estaba buscando protagonismo no estaba buscando mérito personal creo que ahí vemos reflejada esa humildad Juan capítulo 5 versículo 41 dice Juan 5 41 gloria de hombres no recibo no estaba esperando que los hombres le dieran a Él reconocimientos privilegios capítulo 6 versículo 15 es otro aspecto de su humildad luego de que Él multiplica los panes dice pero entendió cuando Jesús que le iban a que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey volvió a retirarse al monte Él solo humildad rechazó privilegios rechazó un puesto de honor siendo Dios pero se humilló eso es lo que hemos de aprender del Señor a eso íbamos y por eso nos tomamos cierto el tiempo de leer estos pasajes porque aquí mismo el Señor nos dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón aprendan de mí es el mensaje aprendan de mí bien entonces vamos a dejarlo allí gracias te damos Señor por tu palabra porque nos invitas a llevar tu yugo Señor de esta manera la carga no la llevamos solos tú vas con nosotros ayúdanos a crecer en obediencia en comunión contigo queriendo aprender y ya sabemos que es lo que debemos de aprender tu mansedumbre y tu humildad Señor despojado de todo orgullo despojado de voluntad propia sometiéndonos a ti Señor sometiéndonos Señor a tu voluntad que así sea que este mensaje estas palabras trasciendan Señor más allá del entendimiento bajen al corazón y se hagan vida en nosotros Señor ayúdanos te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén bendiciones Amén 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 Gracias.